A mediados del mes de marzo, cuando viaja Juan Guaidó de Colombia, que hace la gira que llega luego a Estados Unidos, Jordan se distancia comunicacionalmente de nosotros, pasamos un tiempo sin contacto telefónico, luego se vuelve a conectar y me informa que estaba en reunión con Juan Guaidó en la Casa Blanca, que lo habían reafirmado nuevamente asesor militar para la salida del régimen en Venezuela. Eso nos daba un poco más de fuerza, nos motivaba a seguir la operación, ya que un año atrás nosotros veíamos a lloras detrás de la seguridad del presidente Strong y luego estaba asesorándonos a nosotros militarmente. Eso nos creaba la sensación de seguridad para seguir avanzando en la operación.